Enfrentamos a un rival sin, yo creería con todo el respeto, sin muchas necesidades, nosotros sí. Y obviamente eso tiene un sesgo emocional en los jugadores. Ahora creo que conseguimos un gol justo, merecido, justo y merecido por nuestro, sobre todo por nuestro momento de balón. Y al final la crítica para el equipo es que no supimos jugar con el marcador a favor. Desafortunadamente pues al final viene el empate de ellos. Creo que aprendimos hoy de uno de nuestros directivos. Hay que ser un equipo de 30 puntos y lastimosamente no lo somos. Competimos bien pero los últimos 10 minutos no jugamos bien. Y le dimos vida a un rival que con fútbol directo trataba de, y con transiciones de defensa-ataque, trataba de anotar. Y bueno, desgraciadamente no lo supimos controlar.